Complementos de seguridad activa derivados del ABS. Control de estabilidad y trayectoria en curva CETC. Contracción. Al superar el límite de adherencia en curva a contracción, el control de estabilidad y trayectoria en curva te acelera al motor y frena selectivamente las ruedas, corrigiendo la tendencia al subviraje. Testigo del control de estabilidad y trayectoria en curva. Apagado. Correcto. Encendido. Intermitentemente indica que está actuando. Si está permanentemente encendido, hay un fallo o está desconectado si esta función es posible. El testigo suele ser el mismo que el control de tracción en aceleración.